La palabra el asambleísta Freddy Rojas. Señora Presidenta, colegas asambleístas que se encuentran presentes aquí y aquellos que están en modalidad virtual. Es lamentable que la Asamblea Nacional en apenas seis meses se vea envuelta en actos de corrupción. La sociedad ecuatoriana, compañeros asambleístas, señora Presidenta, nos exigen acciones concretas para terminar de una vez por todas con estas prácticas reprochables para el pueblo ecuatoriano, en especial para los niños y los jóvenes de la patria que nos escuchan y que nos observan nuestro actuar en esta casa de la democracia, que debe ser la casa de la honestidad, de la transparencia, de la palabra y de la acción correcta. No es de sorprendernos, colegas asambleístas, señora Presidenta, porque esta legislatura cada vez tenga menos credibilidad. No podemos ser cómplices de la corrupción, de la deshonestidad y del mal actuar de uno o de dos asambleístas. El trabajo del Comité de Ética ha sido cerrayado en apego estricto a la Constitución de la República de nuestro país y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento para su funcionamiento. Jamás, jamás, jamás permitiremos que la impunidad en quienes pretenden aprovecharse de la necesidad de nuestros hermanos ecuatorianos, en este caso, de los servidores de un asambleísta. Se ha dicho que no hay pruebas y me pregunto yo, ¿acaso dudamos de la palabra de quienes denuncian? ¿Acaso no es suficiente la prueba de los audios de un asambleísta y su asesor que piden dinero a otros funcionarios? Pongámonos a reflexionar de quienes nos escuchan, es decir, el pueblo y la sociedad ecuatoriana que decía en el video que transmitió el asambleísta de Chimborazo, no volvamos a fallar. Hoy debemos ser coherentes con una necesidad imperiosa de resaltar la imagen de nuestra Asamblea Nacional con acciones que demuestren un profundo compromiso democrático, ético, en contra de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país y a la sociedad entera. El sentir del pueblo ecuatoriano exige que recuperemos la ética en el ejercicio del poder político desde la legislatura. He de señalar que nuestro trabajo del comité de ética liderado por el presidente se realizó en apego y debido a estricto al proceso. Se han escuchado las partes y se actuó en todas las pruebas solicitadas. Una vez analizados los hechos, se emitió el informe que recomienda la destitución. Este comité ha cumplido y seguirá cumpliendo en estricto apego a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa. Este comité no actúa con revanchismo alguno. Por rencillas, hemos seguido el debido proceso pueblo ecuatoriano y de manera responsable garantizando el derecho a la defensa dentro de los tiempos establecidos, como lo determina el artículo 166 de la ley orgánica de la función legislativa. No debe quedar duda, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, de existir la menor duda que este comité ha sustanciado esta denuncia con la mayor rigurosidad que el deber ético y moral de esta asamblea y el pueblo ecuatoriano nos pide y lo exige. No podemos permitir que la impunidad dentro de la legislatura, por eso agradezco a cada uno de los miembros del comité y solicito, colegas asambleístas, en pedido del pueblo ecuatoriano, de la sociedad, de aquellos niños, de aquellos jóvenes que en este momento nos escuchan en cada uno de los rincones de nuestra patria. Esa recomendación sea aprobada, lo que demostrará un verdadero compromiso con nuestros votantes en cada uno de los territorios. Señora presidenta, colegas asambleístas, esta no es una cuestión de partido político, esto es una cuestión de ética que tenemos que responder al pueblo ecuatoriano y más aún, aquellos que confiaron con su voto para que el día de hoy estemos aquí. Que el día de hoy brille la democracia, la ética y la honestidad y la transparencia que necesita nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas.